Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Bueno, y mira las preciosuras que tengo aquí. Artesano de Manatí, Creando Contigo. Creando Contigo es un concepto enfocado en satisfacer las necesidades artísticas de la población a través de las diferentes vías. La venta directa de arte y artesanías y la capacitación vocacional mediante cursos, talleres, etc. Tengo por aquí a José Yoconda y José Junior. Vamos a hablar primero con José. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien. ¿Y usted? ¿Cómo está? Ustedes son de Manatí. Manatí, correcto. Ustedes estuvieron en la plaza pública el otro día y enviaron una cosa bien bonita a Confinito, ¿verdad? Exacto. Espectacular. Y entonces, Yoconda, coge ahí al micrófono. Usted es la artesana. Hola, sí. Gracias. Soy la artesana. Bien. Oye, pero Feli, ven acá. Mira qué cosas preciosas. Entra aquí, Feli. Mira, mira, mira todo. Y mira lo que... Mira, mira, mira. Mira qué chulería, mira. Y mira, mira qué preciosa. Usted esto todo lo hace a mano. Todo es completamente a mano y, bueno, todo pintado, todo a mano. Mira lo que me lo trajeron aquí, mira. ¡Wow! Para mi oficina. Ahí los puertos ricos. Ahí está. Mira, mira, mira. Adolfo, usted quedó más lindo que el tuyo, para que sepa. Ok. Yoconda, ¿dónde los podemos conseguir para si alguien quiere hacer algo así de regalo de Navidad? Bueno, nos puedes conseguir a través de las redes sociales, creando contigo en Instagram, creando contigo oficial en Instagram. Creando contigo oficial en Instagram. Está espectacular. Así que si usted quiere un gorrito hecho, mire, a mano. ¡Wow! Creando contigo oficial. ¿Y de dónde nace creando contigo? Bueno, tenemos 20 años ya con este concepto que comenzó haciendo cosas para la familia y después, bueno, se fue expandiendo. Y ahora es un emprendimiento bien chévere. Que está todo hermoso. ¿Tienen un número de teléfono donde los podamos conseguir? El número de teléfono es 939-417-4672. Pues yo les doy las gracias por haber estado con nosotros y los quiero felicitar porque está todo espectacular. Para llamarlos, para contrataciones, para pedirlo de regalo, se pueden comunicar con ustedes o buscarlo en la página Creando Contigo. Creando contigo oficial en Twitter, en Instagram y Facebook. Me encanta. Gracias por haber estado con nosotros. ¡Fuerte el aplauso! Gracias por haber estado con nosotros. Y ya yo estoy listo. Señoras y señores, este juego está espectacular. Nos vamos con nuestros amigos de Clorox. Ya yo estoy preparado. Óyeme. TikTokeando. TikTokeando. Esto es un éxito. Usted sabe que en TikTok, todo el mundo es artista ya, pero lo hemos diseñado para la forma en televisión. Y vamos a TikTokear aquí. Gracias a nuestra buena gente de Clorox. Óyeme. Ya están preparados los participantes. Ya yo estoy listo. Lo más importante es que yo tengo 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Clorox. Óyeme. Eres de los que se echan para atrás cuando usan cloro por miedo a salpicarte y manchar tu ropa. ¿Ah? ¿Ya no? ¿Ya no? ¿Oíste? Ya no. Mira. Ya no hay que echarse para atrás. Para nada hay que echarse para atrás. Ya no. Ya no más. Ahora el paso es hacia adelante. Porque Clorox Anti-Splash es la evolución del cloro. Es el cloro que no salpica. No te echas para atrás. Mira. Mira. No te echas para atrás para nada. Prueba Clorox Anti-Splash. Anímate. Hacer el pasito bailando de la música súper pegadiza. Y súbelo en tus redes con el hashtag. El pasito. Así mismo. Mira. El pasito Anti-Splash. Y yo quiero que todo el mundo mire el video. Mire el video para que lo vea. Mira. Vamos a verlo. Vamos a verlo. No te eches para atrás. No te manches más. Tienes Clorox Anti-Splash. No te eches para atrás. Prueba Clorox Anti-Splash. No salpica y es alucinante. El pasito es hacia adelante. Bueno y nosotros hemos hecho el juego nuevo TikTokealo con nuestra buena gente de Clorox. Y yo tengo aquí a Sandri. Que Sandri es bailarina profesional. Sandri ¿cómo estás? ¿Estás bien? Todo muy bien. Pues mira. Sandri va a hacer el paso de nuestra buena gente de Clorox. Y luego cada uno de los participantes que tengo en la parte de atrás le va a tocar hacerlo. El mejor que lo haga. Sandri le va a decir quién es el ganador y le vamos a regalar 200 dólares. Estamos listos. Ok. Chicos. Tienen que mirar a Sandri. Y luego voy con cada uno de ustedes. Sandri. Preparada. Señoras y señores. Tienen que aprenderse el paso. Nos fuimos. TikTokealo con Clorox. Tienes más. Tienes Clorox Anti-Splash. No te eches para atrás. Prueba Clorox Anti-Splash. No salte y calles alucinante. El pasito es hacia adelante. Ese está bien fácil. Oye Alex, tienen que animarse y hacer el pasito bailando y subirlo a las redes sociales con el hashtag El Pasito Anti-Splash. Así. Está tan y tan fácil que Adolfo lo va a decir. Ven acá Adolfo, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Adolfo, yo voy a ti. Adolfo, ven acá. Aquí. Chicos, para que vean cómo lo baila Adolfo. Si Adolfo, mira cómo lo baila Adolfo. Grábalo, grábalo. Maestro. Quique. Espérate, Luis. Quique, grámate este que lo vamos a hacer para promo toda la semana. Ok. Eso es. Estamos listos. Nos fuimos. Ya. 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 Ahí está. Toma, durmo. Ya. Bueno, vamos a conocer a los participantes. Ana, ¿cómo está? Vaya el micrófono. Bien, bien. ¿También? Bien, gracias. ¿De dónde viene usted, Ana? De Sidra. ¿De Sidra? ¿Con quién anda hoy por ahí? Con mis dos hijas, mi nieta y mi nieta. mira ahora ya usted vio el pasito de la vamos a hacerlo le va a quedar súper bien y entonces por aquí en el medio tengo a william william buenas noches de corozal de corozal usted ha tic toqueado alguna vez no es mi vida en su vida y ha bailado que sea merengue en algún lado eso sí ahí lo metemos está bien estamos creyentes y entonces tengo aquí representando a san lorenzo amanda el micrófono cómo está bien y tú amanda tú tienes que hacer tick tock a pues ahí está ahí está a rayos la competencia se puso dura bueno le voy a dar le voy a dar el paso nuevamente para que ustedes lo vean última oportunidad y estén pendientes y después le toca a ustedes preparado tic toque a los maestros no te eches para atrás no te manches más tienes con antes no te eches para atrás prueba cloros anti splash no salte que es alucinante el pasito es hacia adelante ahí está fácil ana ven para acá ana sencillo ana voy a ti por la cara para el frente ana mirando ahí está bien segura de usted señoras y señores 200 dólares gracias a clorox tic toque a loana no te eches para atrás no te manches más tienes clorox anti splash ahí va bien ahora no te eches para atrás no te manches más tienes color anti splash no te eches para atrás Este parece que estaba bailando bachata con rumba caliente. Ahí está. Esta es la culebra parte 2. Venga para acá. Lo hizo muy bien, William. Oye, recuerda el hashtag el pasito anti-splash. Así. Representando a San Lorenzo. Representando a la clase graduanda. Los samaritanos. Los samaritanos con ustedes. Amanda. No te eches para atrás, no te manches más. Tienes cloro anti-splash. No te eches para atrás. Prueba cloros anti-splash. No saltes que hayas alucinante. Le dio la pavera. Amanda, vamos a hablar tú y yo. Venga acá, vamos a hablar tú y yo. Amanda, hasta ahora va a tercer lugar. Mete el empeño, mete el flow. Como si supiera lo que hace, mete la energía y después descansa. Pero ahora tiene que meterle con todo, ¿está bien? Ok, vamos para allá. Voy a ti. No defraudes la clase. No defraudes la clase. Ok. Con ustedes. El Orgullo de San Lorenzo. La samaritana mayor. Amanda. Ahí está, ahí está. Lo aprendió. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. No te eches para atrás. Prueba cloros anti-splash. No saltes que hayas alucinante. Le dio pelo, le dio pelo. Ahí. Muy bien. Amanda, pasa por ahí. Míralo ahí. Míralo. Míralo. Míralo, venga los tres. Que ahora sí que se la pusimos. Venga, Amanda, venga para ahí. William, venga para ahí. Ana. Los tres a la misma vez. Espacio. Preparado. Y entonces decidimos quién se lleva los 200 dólares. Gracias a Clorox. Nos fuimos. Ya. No te eches para atrás, no te manches más. Ahí está. Ahí está. No te eches para atrás. Prueba cloros anti-splash. No se te cae y salió asignante. El pasito es hacia adelante. Oye, William le puso empeño. William le puso empeño. Lo vi motivado. Soldadito marinero conocido. Ok, vayan para su posición. Sandri. Ahora sí. ¿Qué criterios estamos tomando para decidir quién fue el mejor o la mejor que lo hizo? Bueno, coordinación está dentro de él, pero le podemos dar un poquito más de peso a la seguridad, a la proyección. A la proyección. ¿Verdad que sí? ¿Qué ustedes creen? Ok. Sandri, ¿quién se gana los 200 dólares? Ana, William o Amanda. Está como que difícil. Escuché el público, escuché el público. Bueno, recalco. Seguridad y que se lo gozó de principio a fin. Sin importar lo que pasaba aquí abajo, Ana me lo dio todo. Ana se lo llevó los 200 dólares, Ana. Vente, Ana, hazlo final, hazlo final. Suéltalo, eh. Dale, Ana. Ahí está, ahí está. Yo voy a una pausa, vengo por la planta eléctrica. Vengo ya. Oye, recuerda el hashtag, el pasito anti-splash. Vengo rápido, este Puerto Rico gana, que estamos en vivo hoy. Me Brett no pereza. T multosик. T multo. T9. T multo. T multo. T multe. T multo. Gracias.